Y yo le preguntaba, ¿estás bien, Rigoberto? Y nada más me hacía... Rigoberto, me da miedo, Rigoberto, ¿qué te pasa? ¡Rigoberto! ¡Me estás asustando, Rigoberto, eh! ¡Rigoberto! Que las mujeres nos gusta hacer el amor con el foco apagado Porque nos sentimos inseguras de nuestro cuerpo A mí me vale madre mi cuerpo, o sea O sea, eso es lo que se va a meter a mi cuerpo, de vera ¿Por qué no se les antoja hacer el amor a las 10 de la noche? Que está uno más despejada, no A las 3, 4 de la mañana, oye Como que se levantan a miar los cabrones Y miándose y acuerdan ¡Ah, chinga, no lo he usado! Voltean hacia donde estás tú Tú dormida Como toda una diva sexy Pues dice, ah, pues ahorita la uso Y ellos piensan que estamos conectados A este se le antojó, a aquella también No, señor Pues ese día Rigoberto te bajó Dijo, que no seas insegura Que yo así te acepto, tal como estés Y yo, yo digo, Berto Pues es que como quiera O sea, mejor paga el foco Más mejor Sirve que no ve que cierro mis ojos Porque yo siempre cierro mis ojos Porque he estado tentada De repente que pasa un carro Da la luz y es como que Deja ver que alcanzo a ver Mejor cierro mis ojos Entonces me dice No, tú tranquila Porque hasta eso Los vatos cuando andan calientes Hasta hablan diferente ¿A poco no? Esa es la verdad Ahorita sácale plática Y te dicen No, no sé Así Ya calenturiendo Tú tranquila Tranquila Así Así cambian la manera de hablar Y la manera de mirarte Ni siquiera van y te dicen Es lo que da coraje Que no te hablen Y que te digan Mi amor ¿Me permitas tu cuerpo? Para satisfacer Mis más bajas pasiones Ándale No Te bufan en las orejas Cree que se siente muy bonito El ¿Qué es eso? ¿Será un llamado? ¿Será un llamado? Así como los alces Ya ves que cuando los alces Entran en celo Y salen todas las alces ¿Quién primero? ¿Así? Pues yo no soy alce A mí dígame cabrón Pues ese día Rigoberto No pasa nada Tú Déjate llevar Ándale pues Prende el foco Pues ándale Ya lo prendió Ni quieras que no lo noté Le digo A ver Espérate Rigoberto O sea ¿Qué es eso? ¿Por qué sí? Y no porque Yo ando ver avivoreándolo Porque ellos así son O sea Ya nada más no jala Y empieza Que tú también O sea Háblale O sea Háblale O sea En lo que yo le estaba Hablando en la chingarería Michito 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 Ahí lo noté Que traiba así Como que Entonces le digo Rigoberto ¿Qué es eso? ¿De qué? Le digo Esa madre Mira Te ves como si te vean Hecho una cicatriz Pues sí No te había platicado Y es una chulada Estar encuerados Los dos platicando O sea Eh Ándale Ándale ¿Qué Rigoberto? Porque los vatos Ya nada más están calientes Y hasta creen Que hablan sexy ¿Sí o qué? ¿Eh? ¿Sí o qué? ¿De qué Rigoberto? Cállate Los hicos Está la niña Dormida Cállate Eh Ándale De volada ¿Eh? Nada Pa' la ardilla Pa' la ardilla Pa' la ardilla Pa' dale cacahuates Cabrón Otra cosa Rigoberto Cállate Los hicos No Ándale De volada Al cabo No me tardo Ya sabes Que no No quiero No quiero Tengo ganas Ándale Que no Que está la niña A mí no me gusta Con estar la niña Aquí Ya sabes Ay mira Mira No sácate la chingada Ya Yo allí Sentada Y él parado Y No No te había platicado Y yo no Rigoberto Yo te doy cuenta Que me trepé A la malla Y luego no Pero me encanta Que las pláticas De los vatos Siempre van con Efectos especiales De sonido ¿A poco no? Te doy cuenta Que me trepé Y luego ahí estaba Y luego de repente Fum Oh Fíjate Me ponía efectos De sonido Para que yo Me lo imagine más Y yo Hasta le hice Yo Oh Y hasta me rolió Y eso que no tengo Cabro Pero me rolió O sea Como que un ovario Se comunicó Si es cierto Bendito Dios Estamos adentro Nosotros Si no pasara lo mismo O sea Imagínate nomás Pues total Ya que eras que no Le digo yo No es que hay que Checarte No pasa nada Pues le digo yo Ándale cabrón Fíjate Como que era De buenas Que me embarazaste Pues hubieras podido Quedar así malo Si verdad Con eso Le metido sola la duda Y después digo Pendeja pa que le dije Pero ya de que te empiezan A pastelear Los que no saben Que es pastelear Ay como explico esto Ay cabrón Ok va Imagínate un pastel No hay cuchillo No hay tenedor No hay cuchara Ni platos Como te lo comes Verdad El que entendió Entendió Ya no puedo decir más Pues empieza a pastelearme El cabrón Yo soy humana También Tengo terminaciones Nervosas Sensibilidad Soy como cualquier mujer Me empieza a pastelear Pero de volar A Rigoberto A él De volar Y despacito Cállate Y no hagas Que está la niña Dormida Entendido Despacito Silencio Hace cuenta Que le dije Hace cuenta Que estamos como Los gatos En la calle Así Es que Los gatos Andan agarrando Unas ondas raras Piensan Piensan Que a nosotros Nos gusta Eso Del Canasutra Yo no sé Que les dijo Que a las mujeres Nos gustan Las posiciones Que es eso De ponte así Ahora ponte pa allá O sea Pa que fue Tanta movedera Como que eres Por donde mismo Entonces pa que Lo molestan A uno Bueno Se supone Que debe ser Por donde mismo Aguas Con aquel vato Que te diga Es que Se me antoja Por otro rumbo Aguas Es que yo no sé Por qué los datos Empiezan bien Empezó bien Porque hasta le dije Yo así de cucharita Para estar viendo A la niña Yo la tengo vigilante No ¿Dónde empieza Rigoberto? Se enferman Se enferman Del escubidú Papá Porque así están Imagínatelo Y la cabecera Y yo en chinga La agarré Imagínate Vigilando a niña Y agarrando La cabecera Y Rigoberto Oye Y la cabecera En chinga Y donde le hace Pum La cabecera Contra la pared Y mis uñas En medio Tres uñas Chingadas Mira así Salieron volando Las que se han puesto Uñas de acrílico ¿A poco no duelen Más que ni las tuyas? Se te pegan Con el hueso Yo no sé Pero ¿Cómo grito Si está la niña dormida? ¿Cómo grito? Pues nada más así Agarrando la cabecera Vendo a la niña Y Rigoberto 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 Eso Así me llamo Espérame 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 Es que si me duele Si me duele Fueron como tres Fueron como tres Nomás es una Pero así se siente ¡Ay no! Ahora Las ridiculencias Que te hacen hacer Que de chivito En precipicio Ándale Que del puente A tirantado Ándale Que de carretilla Ahí te traen Mira por toda la casa Y si en la tarde Comites nueces Y no recogites Las cáscaras ¿Cómo te terminan Tus manos Todas ampolladas? Por eso después Está uno así De A su madre A su madre Y el vato Si te estoy lastimando Dime Mira, mira, mira Mira Ridículo Quiero Quiero Que me bailes Eróticamente Pero vestida De conejita Digo No hombre Estás pero bien loco Rico Berto Nomás estás ideando De veras Yo me morita Me voy a ver Yo bailando Eróticamente Vestida de conejita Estás loco Mira, mira Y ¿Para cuándo sería? Porque yo trato De tenerlo contento A mi marido O para ahora Para mi cumple Hay hombres Y mujeres A los que les gusta Gritar de placer A las mujeres No les digo nada Porque nosotras Somos entonadas Y afinadas Uno agarra Tono bajo Primero Va subiendo Poco a poco Batallas Para encontrar Tu tono Pero una vez Encontrado Ta cabrón Que lo sueltes Y aunque te interrumpan Como siempre Hace tantito Para allá Es que no sé Que me está calando Creo que es el control De la tele Así Así O más para allá Más para allá Pero no Soltaste El tono Oye Pues que le preparé Todo Nomás lo vi Que se sentó Y le bailé Lo más seróntico Que yo pude Le puse play Y bailé Así Rigoberto Riz y riz El desgraciado Y yo Más ganas El desgraciado Privado El cabrón Se riza Que me encabrona Apago la música Y le digo Que tienes baboso Ay cabrón Ay cabrón Ay 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 Hasta me duele La cabeza De la cabeza De rirme Y tú crees Que yo lo hago Para que te ría Digoberto Ay güey Espérame Espérame Ay Ay güey Ay 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 Nomás dime No te puedo Ni ver cabrón Estás bien curada Porque eres así Digo Vete conmigo ¿Qué te pedí? Nomás dime ¿Qué te pedí? Pues que te bailara Erónticamente Vecía de conejita ¿No es lo que estás viendo? Por eso Pero era conejita De playboy Pues dime Yo pensé Que era de Pascua Y me puse Un mameluco Que batallé De amadre Para conseguir Loremitalla Hasta dientes Me puso Para que te viera Real Pero el grito De placer De un hombre Es la cosa Más traumante Que puede haber Para empezar El vato No habla ¿Te has fijado? Le ponen Automático Todavía se ponen A ver la tele Y a cambiarle Y todavía te preguntan ¿Por qué lo andan Persiguiendo? Sepa la chingada Si de por sí Para nosotras Es tiempo muerto Tiempo muerto Que las mujeres Utilizamos en pensar ¿Qué haré de comer mañana? Pero hay tal vato Mira Asa Asa Bueno Asa Asa Si te toca Pues un hombre Que aguante ¿Por qué? Hay vatos Que ni duran Duran como en el rodeo Ocho segundos Y se acabó Y todavía se te queda Viendo así ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Que te iba a dar Tu desconocida ¿Verdad? Y ahí está uno así De Pues dámela No llenas No llenas No llenas Golosa Pero este no Este ahí está Mira Asa Si Y de repente Sin que nadie Se lo espere Como que le dan ganas De astornudar Porque le hace bien curioso Así de Así de Oh ¿Qué pedo? No es traumante Hasta diabetes Nos puede dar Ahí del susto ¿Por qué los moteles Tienen la regadera Con vidrios transparentes? Oye Cuando vas con otro vato Y está bueno Pues sí Pero tu marido ¿Qué de excitante Tiene ver a tu vato Bañándose? O sea Ni buen cuerpo tiene O sea La panzota Las nalguías Las rodillas Y los brazillos Parece Tiranosaurio Rex Imagínate nomás O sea Es excitante Ver a un tiranosaurio Rez bañándose O yo cuando lo vi Le dije Si quieres Vámonos Rigoberto Mejor Va volteando Todo enjabonado Con el rosa Venus Que vámonos Mejor Ya no quiero estar aquí No te oigo Espérame Oye Se salió ¿Tú crees que se salió Y se vistió? Se puso encuerao A un lado mío Y yo toda pudurosa Porque seré cabrona Pero yo soy muy pururosa Yo tápate Rigoberto ¿Para qué? ¿Para qué? Nomás dime ¿Eh? ¿Eh? Te habla Te habla Y yo no sé Cómo chingado Le hizo Pero de estar así Le hacía así Mira Ay no Hasta le dije Yo Rigoberto Traes un hilo ¿Con qué le estás agarrando? Puro músculo Más cuando traes Aparato dispositivo Traes un fierro En la panza Y el vato Por lo primero Que pensamos Te atoraste Verdad Vamos Te aganchaste Pero no señores No es bueno Eso Pongan atención Miren a su mujer Pero lo que sí Les voy a pedir Después de hacer el amor No hablen O sea ¿Para qué? Pero después de que Te acaban de hacer el amor No hay palabras De amor ¿Qué es lo primero Que te dice el vato Después de que te hizo el amor? Ay güey Ay güey Ay güey Estás bien pesada Cabrón Ahora sí Peso Infeliz Hace rato Pesaba un kilo No me traibas Como valerón De capirucha Y la chingada Ahora sí Peso 87 Mira que cabrón Somos nosotros Las que nos le tiramos Y les decimos Ya me voy a dormir Hasta mañana Hasta mañana ¿Cómo puede dormirse En segundos? Si hasta solía O está todavía ¿Cómo puede estar dormido? Viejo que hasta mañana Está bueno Está bueno Hasta mañana Hasta mañana Se dice Si Dios quiere Si va a querer Hombre Si va a querer Estamos hasta La madre de deuda Tiene que querer Que no has oído Que todo se paga En esta vida Está bueno Grossero Te amo Te amo Hijo de tu madre No, no, no No, no Yo para despistar Y distraerme Le digo Vamos a ver la tele Atorao el pinche control Yo no sé para qué Lo atoran Oye Lo que ella despegar Estaba atornillado El control de la tele Le prendí Que canales tan feos Ponen allí Vi una película Un encuerarero Una mujer con tres vatos Oye Han de ser Demontrar esos cabrones Con una Completaron todos Oye Y yo Y yo Agarra en turno Cabrones Y Rigoberto ¿Para qué quieres ver eso? Mira mi amigo Cállate en los hijos Rigoberto Le cambié Otra pobre Mira ella Así echada Sobre la cama El vato aquí Atrás de ella A puro pan y agua La trae Unas nalgadotas Que le metía En su nalga Pa Y pa Y la pobre mujer Oh my god Oh my god Y yo decía Señor Escúchala Por favor Te rogamos Señor Ay no De veras Oye A otra En otra película La estaban asfixiando Yo no sé Qué traiga en su boca Porque no se abría la toma Pero ella quería hablar Y no Le hacía Ay no Yo era nomás No le cambié Hasta que salió Tom y Jerry Ya le dejé ayer Rigoberto Le digo Vamos a bañarnos Al jacuzzi Rigoberto Nos fuimos a bañar Al jacuzzi No de veras A las mujeres Nos gusta el agua caliente Oye No que me siento Yo lo llené a la mitad Me senté Subió el agua Se mete Rigoberto Se desbordó el agua Y un gritote Que pegó el baboso Ah Qué tiene La pinche llave Se hizo una rajadota En toda la espalda No cabíamos Mira para que te des una idea Dos pandas En una tina Yo bien arrecontada Las rodillas de Rigoberto Aquí Rigoberto Es que no metí el jabón No, yo me voy a salir A la chingada En la cama Ten jabón O lo que quieras Ahí está la toalla Rigoberto Y están unas pantumplas Agárralas No, ándale de volada Cato Pero por qué nunca Nos hacen caso los vatos Le dije Ponte las pantumplas Agarra la toalla Se salió escurriendo de agua Piso de porcelanato Más para que veas Lo que te vas a llevar hoy Azotó la res Hace cuenta Una ballena encallada Así Y yo no sé Por qué los vatos Cuando les pasa un accidente Nunca dicen Que les duele Te fijas Se cortan Se machucan Y uno ¿Qué te pasó? Ay, güey Y caminan Y uno ¿Qué tienes? Déjame ver Y no te dicen No sabes Qué chingos le pasó Imagínate, Rigoberto Porque así estaba Rigoberto Le saqué de onda El de la cámara Así estaba Rigoberto Y yo le preguntaba ¿Estás bien, Rigoberto? Y nada más me hacía Rigoberto Me da miedo, Rigoberto ¿Qué te pasa? Rigoberto Me estás asustando, Rigoberto ¿Eh? Mira, mira Cómo traigo a los güeyes En las cámaras Mira, mira Ah, sí ¿Dónde quedó la manita? Mira, mira Mira, señora De la cámara ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Esta toma Se la pueden poner ¿Verdad? Después Así Ay, me rascó los gumaros La India y Orera Y que no me hagan encabronar Porque les hago Abrir mi señal Imagínate nomás Ahí estaba Rigoberto Ah, no, así Ahí estaba Rigoberto Todo desmayado En chinga Me salió del jacuzzi Tan a gusto Tan a gusto Tan a gusto que estaba Agarro el teléfono De la habitación Y le digo Bueno, ocupa condones Digo, no Ocupo una ambulancia Está bien malo este hombre Yo que no quería Que me conociera nadie Llegaron todos los empleados Llegaron todos los empleados del hotel Un cabrón Yuridia Cállate los cico Una selfie Ahí estamos Rigoberto sale ahí de fondo Todo tumbado Con la manilla así Y yo así Eh, ya te Pudiéndolo empinar Como se merecía Este baboso Se cayó No me hizo nada Lo levanté Como cualquier hembra Levanta a su hombre Digo, no Es que se puso muy saico Este peo Extremos Hacemos extremos Es que llevamos Por el sexto palenque Cuando Me dice el vato De ahí Del gerente Ah, chinga Acababan de llegar, ¿no? Ah, el sexto aquí Porque ya traíamos Cinco desde la casa Vete, o sea